Y hoy en la serie Los Infames del Régimen tenemos a Delsi y a Jorjito Esta es la melodía y la letra que acabo de escribir Delsi la fea y Jorjito su hermanito irán a la cárcel de la manito Delsi la fea lo que te espera celebraré cuando te agarre la DEA Jorjito el clínico psicoanalista eres un cínico, un comunista Los dos hermanos hicieron fortunas pero ya muy pronto se acaba su rumba Ok, aquí vamos ¡Gracias por ver el video! ¡Listo!